Los líderes de nuestro centro y Vive tu centro, Alberto Narvaez Harochi y José Luis Chalita Mansur, hicieron un enérgico llamado a las autoridades estatales y municipales para reabrir su negocio, porque muchos ya quebraron, otros están en sus locales en renta y en lo general no saben cómo ni cuándo van a volver a sus actividades comerciales, algo que los tiene al borde de la desesperación. Narvaez señaló que hay una falta de información por parte de la autoridad sobre cómo van a operar, ya que hasta ahorita no hay protocolo específico en cuanto a la apertura de los negocios y qué negocios van a abrir en específico. Indicó que a pesar del paro, ellos siguen pagando sueldos a los trabajadores y los servicios básicos, por lo que hizo un llamado a quienes abran sus negocios a que apliquen las medidas sanitarias que ya conocen. Aprovechó para decir que la información que dan las autoridades federales no es la verdadera ni la adecuada. El presidente Andrés Manuel López Obrador sale a decir una cosa en las mañaneras y el subsecretario López Gatell sale a decir otra. Por su parte, el líder de Vive tu Centro, José Luis Chalita Mansur, dijo que no hay actividad de negocios, sino simplemente permitieron abrir algunas empresas en la zona industrial, principalmente de Coparmex. Indicó que las personas con locales están al borde de la quiebra y muchos están abandonados porque no pudieron pagar y otros están en renta. Consideró que el alcalde Javier Nava, Palacios, debería darle solución a este problema en vez de andarse promoviendo por la huasteca. Chalita exigió abrir los negocios lo más pronto posible porque no hay ningún acercamiento por parte de las autoridades hasta la fecha.